Bien, y ese es el título, se le ha otorgado prisión domiciliaria al represor Chico Lats. Pero atención porque la noticia también es engañosa, porque va a seguir en prisión. Porque tiene varias causas y tiene varias sentencias el represor, tiene ocho sentencias a cadena perpetua por los hechos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Fue beneficiado justamente en una de esas ocho condenas a perpetua. Lo cierto es que la Cámara Federal de Casación Penal concedió martes y miércoles al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra el exdirector de investigaciones de la bonaerense, Chico Lats, quien tiene varias sentencias a prisión perpetua. La resolución que beneficia a Chico Lats fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años, ejecutado en septiembre de 1976. A metros de la Plaza Moreno, esto sucedió en La Plata. Los responsables fueron un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones, que estaba justamente a cargo de Chico Lats. En esta causa es donde se le brindó prisión domiciliaria. Pero te reitero, tiene siete condenas más a perpetua, donde continúa con prisión efectiva. Es decir, no se va a concretar por el momento, por más que la defensa de Chico Lats empiece a solicitar en cada una de estas causas también que se le dé el beneficio de la prisión domiciliaria.